La directora David Berrager, que es un poco nuestro, como todos. Estamos superponiendo de estar aquí, que esperamos que os haya gustado. Primero, lo que quiero hacer es ver a la gracia, pero de aquí va a volver a cantar eso. Es para hacer esta película tan maravillosa y que creo que de verdad es para hacer esta película. Sí, sí. Mi familia, pero sobre todo de sensaciones, durante el casting sí hubo algo de... Nosotros teníamos muy tarde y queríamos ese tono de la vista, entonces a veces mucho el juego que era estar actuando esta... ...en que la historia funcione y no fue hasta presentar la película. Y claro, si aprendes a trabajar con niños, pucha encima, también es un reto porque ellos no engañan. Lo que sobre todo me pasaba es que estaba pendiente de que ya les pasa esto, que tienen la antena puesta todo el rato con las niñas. Pero desde el punto de vista de la niña, que teníamos que encontrar otras formas de sugerir. No en mi infancia, sino también porque creo que todo el tema del cia fue algo. Y veo a los papis en la película, pues... Una idea que se parecía a una promesa de muy buena película, ventajos, etcétera, yo creo que ha sido esas veces que realmente es el principio. Y sí, y claro, eso de la emoción, ¿no? Que... Por favor, por favor... ¡Hop, hop, 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 hop!